Yo no sé si será cierto lo que dicen de Carmela Fue una gran contrabandista, además era muy bella En un brasier del cuarenta, imaginen lo que lleva Ella tuvo un accidente y le cortaron los senos Se los pusieron postizos, dejando un hueco por dentro Supo darle muy buen uso y ganó mucho dinero La ley nunca descubrió, cuando ya venía cargada Con dos kilos de latina, en su cuerpo acomodaba Eran preciosos sus pechos, valían una millonada La rubia del R15 y Camellia la Tejana No pueden ni compararse con Carmela Michoacana Su fama ya se ha regado por la Unión Americana El último cargamento que Carmela transportó Por el estado de Texas, en su avioneta pasó Su suerte ya no era buena, su motor se le apagó Muy cerca de San Antonio, la avioneta se caía Solo un cuerpo destrozado, encontró la policía Lo más claro del asunto, sus pechos no los tenía